Conoce los servicios que INTECAP tiene para ti. Pagos de servicios de INTECAP en Banca Virtual Banrural. Ingresa a www.barrural.com.gt Haz clic en Banca Virtual para ingresar. Ingresa tu usuario. Ahora ingresa tu contraseña. Ve al menú lateral y selecciona el botón de Pagos. En ese submenú selecciona Servicios. A continuación, selecciona Instituciones. Pago Instituciones de Gobierno. Busca y selecciona el logo de INTECAP. En esta nueva ventana, puedes seleccionar distintos servicios, cursos, carreras, seminarios, servicios empresariales. Cursos y carreras. Ingresa los datos que están en la boleta de pago. Esto en el portal de participantes. Seminarios. Ingresa los datos. Empresas. Servicios empresariales. Ingresa los datos. Supera tus conocimientos empezando desde hoy. Admisiones 2021. INTECAP.